No baila, ¿verdad? ¿No? Un poquito, ¿no? Atención. Aquí hay hombres, ¿o no hay hombres? Uy, 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 está grave eso. Para conocerlo, alcen la mano todos los hombres que estén aquí reunidos. Uy, ¿qué pasa esa mesa de allá al fondo? ¡Wow! Muy bien, listo. Vamos a lograr cinco caballeros de amor, ¿ok? Sí, cinco caballeros que estén dispuestos a hacer lo que sea por un superpremio. Gracias, amigos, por la botellita. El niño Manolo. El niño Manolo. Llamamos al niño Manolo. ¿Dónde está Manolo? Manolo, Manolo, Manolo. ¿O qué quiere Manolo? Ahí está, le está llamando la pizañera. Ahí va la angelita sacada. Muy bien. Correcto, ahí viene con la angelita. Vamos a pasar la pizañera que en este momento va a ser a los cinco caballeros participantes. ¡Eso! Recuerda que la pizañera es donde estamos grabándolos, ¿ah? ¡Vaya, vaya, vaya! Muy bien. Y si ven, vamos a ir al frente, campeón. Vamos a buscar el segundo caballero. Perdón. Vamos a buscar al segundo caballero. Ahí estamos buscándolo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Esa es la quinceañera, mirando de un lado para el otro. Vamos al segundo. ¿Quién es? Exxon. ¡Exxon! ¿Dónde está Exxon? ¡Venga, Exxon! Muy bien. Ya vamos al tercero. Leonardo. ¡Leonardo! ¿Dónde está Leonardo? Correcto. Ya vamos al cuarto. Venga, Leonardo. Venga, por favor. Venga, Leonardo. Venga. Venga, Leonardo. Venga, sin miedo. Venga, sin miedo. Vaya, Genita. Vaya. ¡Ese! A los dos. También, enemigo. Ok. Tres, cuatro. Falta uno más. A Pepín. ¡A Pepín! ¡Listo! ¿Dónde están, amigos? Que fue un aplauso recién. Venga, por favor, a ganar de campeón. Este concurso es súper fácil, ¿eh? Nos indicamos ya cenado, por favor. Muy bien. Por favor, démosle fuerte los aplausos a los cinco caballeros valientes. Invítanle a la quinceañera a tomar asiento, por favor. Invítanle a tomar asiento. Atención. Atención. Este concurso es muy fácil. El concurso se llama el baile de seducción. El caballero que tenga mejor movimiento se lleva el premio. Bailamos a ritmo de la música. Puede sacarse la prenda que ellos deseen, pero no pueden tocar la quinceañera. No lo pueden tocar. ¿Listo? Baila de seducción. Comenzamos como si el campeón. Su nombre, por favor. Provinamos a alguien, por favor, le damos por el frente. Y recordamos que no pueden tocar la quinceañera. Le damos el ritmo de la música. ¡Suéltalo, Pichari! ¡Luzes! ¡Suéltame! 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 con miedo, con color a finzo, con color a finzo, con color a finzo hermano, ¿no? ¡Saya, mi chayita! ¡Naya! ¡Saya, mi chayita, hermano! ¡Muchas, hermano, gracias! Tendremos con el saludo, con este sorpreso de 10, según está más, ¿no? ¡Eso! Ponemos esto por favor, les deseo mucha suerte, ¡síbranos, DJ! ¡Diti, DJ! ¡Atención! ¡Ajá! ¿Quién está eso? ¡Atención! 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 ¡Eso es un poquito más delicada, ¿cómo se lo sigue? ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Tiene como una neve en el piso! ¡Ajá! ¡Se me duerme, hermano! ¡Se me duermen las quinceañeras! ¡Listo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Ok, gracias! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Apiense fuerte para eso! ¡Continuamos por el pensero! ¡Estamos borrando el regia! ¡Muy vamos! ¡Muchas gracias a la tope! ¡Vamos a ver cómo va a ser Vico! ¡Su al lado de dice! ¡Ajá! 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. ¡Los, 3, 2, 1! ¡Los, 3, 2, 1! ¡Los, 3, 2, 1! ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1, ok, ok, a la base de David, lo hizo muy bien! Ya están todos, pasaron todos... ¡Aplausos! 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 ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el mejor movimiento de los caballeros? ¡Es! ¡Aplausos! 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 ¡Tepi! ¿Dónde está Pepi? Venga, reciba su premio, por favor, Pepi. Ahí está el premio sorpresa. Tome Pepi. Ahí está, hermano. Para que soples. Una cornetita de mucho cariño. Señores, ¡que viva la quinceañera! Se nota que no la quieren, ¿ah? ¡Que viva la quinceañera! ¡Creí, se hago el tío en esa noche! ¡La quinceañera le desea muchas! ¡Pero muchas! ¡Se me fiel a mi biche! ¡Creí, se hago el tío en esa noche! ¡La quinceañera le desea muchas! ¡Pero muchas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Viste Fabián! ¡Felicidades! Felicidades, me amuelvo mucho, cariño, de parte del grupo Crecidave. Hacemos el agradecimiento por la invitación. Pasamos a la sesión de voto rapidito porque me están matando, porque fue una sorpresa súper grande. ¡Vengan los votitos! ¡Felicidades! 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 Hasta la próxima Recuerden que estuvieron en compañía del grupo Clayton Hualty